...Cuello y con... ¿Con quién anda Samuelito? Con Marquito, ¿verdad? Marquito Villeda reciben nuestra señal. En este momento hay operativos en el sector norte del país. Samuelito, muy buenos días con usted adelante. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, también a las compañeras y compañeros en el estudio, a todos los dientes que nos ven por la pantalla de Hola Honduras a esta hora de la mañana. Nos encontramos específicamente en la colonia Prieto de San Pedro Sula, donde elementos de la Dirección Policial de Investigación y las Fuerzas Especiales realizaron un allanamiento a las seis en punto de la mañana. Allanamiento que iba directamente a la captura de una persona luego de que se emitiera una orden en contra de una persona que hemos identificado como Alfredo Alvarado. A esta hora del día, pues ya Barahona, Alfredo Barahona. Bueno, repito, en este momento pues ya ellos se iniciaron y han detenido a esta persona y lo han llevado hasta la Dirección Policial de Investigación. Lo que se ha quedado aquí es algún contingente que pues en este momento está realizando diferentes investigaciones. Ahí podemos observar una lujosa camioneta, una lujosa hogar. En este momento nos han cerrado la puerta principal los familiares de esta persona. Bueno, pues decirles que la persona que ha sido aprehendida está vinculada en el robo de algunos contenedores. Además, está también pues vinculada en el robo de algunos carros de carga. Vamos a escuchar en este momento las declaraciones de manera corta de su comisario, Cristian Nolasco, de la Dirección Policial de Investigación, portavoz, que en este momento nos brindará un poco más de detalles de este operativo que se realizó en punto de las 6 de la mañana de este día. Se sigue inspeccionando con ese objetivo de encontrar otra prueba, otra evidencia. Hasta el momento también se logró encontrar, según lo que me han reportado los técnicos, un localizador o bloqueador de llamadas también. Tanto las escrituras correspondientes está verificando la propiedad de este bien para también hacer las coordinaciones con las autoridades correspondientes. ¿Y el bloqueador de llamadas para qué lo tenían? Bueno, recuérdese que hay unos procesos, la electrónica pues ya sabe cómo de alguna manera bloquear una llamada de teléfono en un lugar, en un trayecto para poder dejar sin alarmar a las autoridades correspondientes. En algunos casos también en conjaulación como acto robo a través de las mismas empresas, de terceros, porque cuando transportan de un producto de un lugar a otro, a veces no son los mismos dueños, sino que hay intermediarios. En algunos casos pues colaboran para que se produzca o se cometan este tipo de hechos en los 6 carreteros de la zona norte. ¿Usaban un bloqueador de llamadas para bloquear los GPS, así como también bloquear las llamadas para no alertar a nadie? Así es, así es. Vamos a verificar si realmente este aparato está funcionando correspondiente, se remite lo que es el caso para que así pues seguir las otras diligencias, esperando que otra evidencia también se pueda encontrar, como ser aires acondicionados, que al momento también participaron en el robo de un lote de aire acondicionado en esta zona norte del país. Bueno, muchas gracias. Estas son las declaraciones del subcomisario Cristian Nolasco. Nosotros estaremos enviando más detalles sobre la detención de esta persona que ya está en poder de la justicia y deberá responder por los errores que ha cometido también aquí en la zona norte y también por toda la situación de robos y la situación también que se estaba dando del hurto de los diferentes camiones repartidores y también camiones de carga que transindan por esta zona del país. Con imágenes de Marco Villeda a esta hora del día vamos a hacer una breve pausa comercial pero regresaremos con Hola Honduras.